Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Far Cry 5 No sé dónde nos habíamos quedado, la verdad Puedo ir a tener ya al oso Vale, vale, quiero ver primero Esta es la única misión de la historia que tenemos Es mentira, no Solo tengo esa misión de la historia, tío Que sí Pues voy a ir a por el oso Pero tío, no es normal que solamente tenga No entiendo No entiendo, ¿cómo no voy a tener misiones de la historia? ¿O voy a hacer una secundaria? No entiendo Es que las misiones que tengo es una mierda Hago esta Hago esa Aunque yo quiero ya tener al oso ¿Dónde me marca que es, tío? Buah Está súper lejos Voy a ir a por el oso Voy a ir a por el oso Tonto el último Vamos Tío Me he quedado aquí Bubea Vale, voy a por el oso, tío Voy a por el oso No entiendo cómo no puedo tener misiones de la historia Es que es imposible Y las misiones secundarias que tengo son una mierda No entiendo qué está pasando No Y es imposible que haya acabado el juego No sé por qué no tengo misiones Ni nada Hala, ya me di un barrazo Y otro más Y otro No, el último me he librado No tiene ningún sentido que no tenga misiones Hoy que tengo ganas de pelea Y no voy a tener pelea Pues qué guay No, tío Tiene que haber misiones Pero no sé por qué No me No me salen No entiendo ¿Eso es un lobo? ¿Eso es un lobo? No puedo tener lobos de mascota Me quito a Maximiliano Lo siento mucho Mira, pero si está hecho mierda Ahí va Ahí va, que me mata ¿Pero qué le pasa? Es como un zombie Oye, ¿y estos qué quieren? Estos quieren pelea Estos quieren pelea Me apetece pelear hoy, gente Hasta que por fin muera una vez Y luego Diga, ya no quiero pelear más Me he cabreado He muerto 50 veces Tío, ¿dónde están? Ahí vienen Los lobos están aliados con estos Pero son lobos zombies Guay, ¿este fumado? Aprenda a conducir Vale, voy a Quiero saquear al lobo Por favor, gracias Saquear No entiendo ¿Por qué son zombies? Tío, no son Ah, pero si es Michi Ya se mató a Michi Tío, no Entiendo Eh, ¿por qué son lobos zombies? No entiendo No entiendo Bueno, vale Voy a ir a por Koda Se va a llamar Koda, gente Tengo nombres para cada uno Menos para las personas Que no me las voy a equipar nunca Porque no A mí me gustan los animales No me gustan las personas Eh, reviento esto Ah, es un coche Que va Paso 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 Espero que ¿Y estos dos pringadillos? Toma Toma Ya está Aparcado Ah, la rompí el quad Pues nada Voy caminando aún Vale Espero que les haya gustado Bastante el vídeo de Overworld Yo me lo pasé súper bien Lo que pasa Que No sé por qué Creo que es problema del juego Lo voy a volver A borrar Y instalar Porque no entiendo Como que a veces se queda como Lagueado Y no entiendo por qué Porque A mí se me veía bien Entonces no sé A veces sí que cuando juego es una mierda Vale Me pone que hay aquí ya misión Esto Libera el puesto Lo libero Voy a quitar la marca El y la marca Tío, no ¿Por qué hay lobos zombis? ¿Alguien lo entiende, tío? ¡Bah! ¿Por qué? Tío, ya voy a empezar muriéndome Ya no quiero tanta pelea Ya me he cansado Joder Bueno, ya vienen más Ya está Ya está Entre los lobos zombis Que me dan pena matar ¿Cómo que no tengo más? Tío Empezamos sin balas Empezar Me ha matado el lobo Venga, Maximiliano Los lobos no pegan a Maximiliano ¿Por qué? ¡Bah, tío! Que no Que te cago Y Maximiliano solo ladra Solo ladra y me revive Solo ladra y me revive No entiendo nada No entiendo nada ¿Por qué los lobos no atacan a Maximiliano? Vale, voy a morir Y yo la voy a tener que hacer En todos los estilos Por los putos lobos Mira que amo a los lobos, eh Pero estos me están tocando El pie Usar botiquín Lo voy a usar en vuestra cara Pringaos Tío Ya Maximiliano me ha tenido que revivir 50 veces ¿Dónde está el otro lobo? Quiero las pieles Quiero las pieles Y quiero balas Por desgracia no hay No, no me matéis a Maximiliano Que eso significa que me voy a morir Yo ¡Corre! ¡Corre! Tío ¿Cómo no tengo balas? ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Tío! Se han muerto Maximiliano y Michi ¿Qué hago? ¿Me suicido? Claro que sí ¿Por qué se me está bugeando el juego hoy? Tío Me está haciendo últimamente Unas cosas muy raras El ordenador, eh Vale Les he revivido a los dos Venga, rica a Michi, coño Ya han matado a Maximiliano Creo Cuando llora así Es que está muerto Maximiliano Hijo de verdad Espabila Mira a Michi que bien mata Bueno, la he tenido que ayudar un poquito Pero tío Allí hay uno Guaricotteros No, por favor Va, es verdad No tengo balas Pringada Y con pistola no voy a hacer nada Pero tío ¡Re! Tiene un lanzacohetes Tiene un lanzacohetes Esto no es normal Arriba, 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 arriba Arriba ¡Ah, por favor! Saquea esto Saquea Mi polla Saquea eso Uy Ese está muerto ¡Pua! No sé qué he hecho ahí Me he bugueado yo misma Voy a beber Porque me estreso No entiendo, tío Ahora van a salir lobitos Este no me gusta A mí me gusta el lobo del fondo El de ahí Este no Vale, Michi ¿Cómo lo hacemos? Te voy a acariciar a ver si me das buena suerte ¿Cómo lo hacemos? Sigilo Voy reventando Y reventando no me ha ido tan mal Pero es que no me lo voy a poder hacer sigilo Si hay 50.000 lobos Porque me huelen, obviamente Los lobos no son tontos como las personas La verdad Porque los tíos de aquí No se enteran de nada Ya puedes pasar por el lado Pero oye, agachado Que no se enteran En cambio te digo yo Que me paso Yo que sé A un kilómetro del lobo Agachado Y me va a reventar Tal cual Como te digo Guau No voy a poder hacerlo en modo sigilo No voy a poder hacerlo en modo sigilo, eh ¿Cómo me agachaba? Tío, se me olvidan cosas muy básicas ¡Hala! No he tenido que pulsar nada y le he reventado Vale Tío, el lobo, ¿veis? Ha hecho ya ahí una cosa rara Los lobos son listos Tío, los lobos son listos Los lobos son muy listos Mira como se ponen con Michi, eh No voy a poder matar a los que van con el lobo Ya me ha visto el lobo, tío Ya me ha visto el lobo Tío, no he hecho nada Ya me han detectado ¡No he hecho nada! Vale, ahora ya sí me han visto Ya sí, os perdono Ya os perdono Todo está lleno de ositos ¡Qué guay! Tío, ¿cómo rompo esas alarmas? Vale, el perro y el gato ¡Hola! Pero, tío, estos lobos me dan grima Tú sí que me... ¡Madre de Dios! Me ha dado dos golpes Vale, me han salvado Guay, tío, de verdad Podríais moriros un poquito Estos son como ángeles Pero... Pero si yo... Un 3.0, ¿no? No tienen hasta armas Tengo un hereje en la mira Vete a... ¡Maximiliano, hijo! Venga arriba, vamos No te enrolles, por favor Vale, tío Michi es mi ídola ¿Vale? Guay, tío Este arma es lo mejor Que me ha podido pasar En todo el juego Vale, ahí Voy a coger el mapa No me apetece Voy a coger dinero, obviamente ¿Qué hay más para coger? Munición Munición No me deja coger munición Vale, me voy Y ahí pelea Ahí pelea Y yo ahí cogiendo mapitas Vale, muerto Este arma... ¡Eh! ¡Guay, cuánto pan! ¿Por qué revienta? Buah No vienen No están viniendo Están... Le matan... No, no, no Tío, Maximiliano Es lo mejor que me ha podido pasar También, aparte del arma Vamos Vamos, Maximiliano, hijo Me voy a tatuar tu cara en el culo Para que veas que te tengo love ¿Eh? ¿What? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Están aquí! ¡Ah! ¡Que no me habían visto! ¡Joder! Podría haber empezado de vuelta Con el modo sigilo ¿Eh? No sabía que... No sabían dónde estaba ¿Vale? ¿Coger el qué? ¡Ay no! Yo no cambio de arma Ni borracha Tío, en esta misión Estoy cogiendo bastante dinerito Han matado Creo que es Maximiliano Es... Ah, no, es Michi Peor Corre, corre, corre Michi, te voy a salvar Corre Corre, Michi Vamos, vamos, vamos Maximiliano está vivo, ¿no? Sí, le he oído ladrar Tío, han revivido al cerdo ese del flanco Por favor, no te mueras, tía No te mueras Madre de Dios Tío Venga Venga, Michi Gracias Me arreglaro un poco No te alejes mucho, Michi Porque voy a volver a morir Así que quédate cerquita Guapa Pero tío ¿Puedes hacerlo más rápido? Recargar un pelín más rápido ¿Cómo no lo reviento? ¿Cómo no lo reviento, tío? Me estoy poniendo negra, ¿eh? ¿Cómo no lo reviento? ¿Cómo lo rompo entonces? Yo no tengo lanzacohetes Bueno, había uno por ahí tirado Pero no me voy a quitar este arma Paso 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 Pero olímpicamente paso, tío Pero olímpicamente paso, tío Y yo te veo a ti, listo Gua, Michi, hija Hay que salvar a tu hermano Maximiliano Vale, el helicóptero ya suelta humo Por eso creo que el humo ese era del helicóptero Sí Gua No tengo balas No, mirad arriba Es que... Sois muy listos, santitos Sois muy listos Muy listos Tío, por favor Bajar ya A pelear Bajar a pelear Están los dos muertos Voy a beber otra vez Porque me estreso Tío, ¿cómo? ¿Cuándo ha matado a los dos? No sé A quién me voy a poner Cuando Tenga al oso Maximiliano no creo que me lo quite Porque Maximiliano es mi hijo Vámonos Michi También la quiero mucho Maximiliano ha sido el primero, tío Desde el episodio 1 fui a buscar a Maximiliano O sea que Adiós, Michi A no ser que pueda tener tres ranuras Vale Voy a ir un poco más con la cabeza Ya me han visto O sea que con la cabeza no ¡A lo loco, tío! Vamos, vamos, vamos Saquear Saquear Tío, sé cómo apago la alarma esa, tío Si no tuviera alarma Ya me lo hubiera pasado lo de antes Tal cual os digo, eh Tal cual Tío, me dan mucha grima Amo a los lobos Por eso soy cada lazo Obviamente Pero, tío, me dan mucha grima estos Es que porque Están como reventados ¡Yo sé que estoy reventada! Madre mía No voy a usar botiquín Porque soy una rata de los botiquines No acepto ¿Qué le hago? Espero un poco y se sube la vida O sea que ¿para qué? Voy a gastar botiquines Tío, es que lo malo que los refuerzos vienen en el helicóptero Lo vais a ver que este lo rompo rápido Vale, no sé para qué hablo No estoy haciendo nada Ni cosquillas, tío Ni cosquillas, de hecho O si lo he roto ¿Sí? Oye O mira Estás en toda la boca Voy a intentar matar a nosotros con pistolita A estos Vale, Michi ya se encarga de uno De este me voy a encargar ¿Esto qué es? ¡Ay! Para hacerte una foto de oso Saquear Bueno, debo Vale Saquear otra vez Tío, yo voy buscando las balas Hay que ser también una rata de balas ¿Qué queréis que haga? Nací rata Vale, pues ya libera el puesto, ¿no? Y pone ahí que hay un mapa Pero es el que cogía antes, creo Vale, tío Esto ya es el problema de antes Eso ya es el problema de antes Al menos estos van a bajar Estos sí van a bajar Vale, la Michi se está poniendo morada, tío Maximiliano también No, Maximiliano la han matado No, por poco Vale, tío Vale, reventada Señoras y señores Reventada Vale, aquí voy a pillarle esto Saquear Perfecto Tío, ¿dónde? ¡Y el helicóptero! ¡Ay! ¡Me va a disparar! ¡Corre! Le tenía perfecto, tío Le tenía perfecto Voy a coger otra vez esto ¿Por qué? Bueno ¡Revivir! ¡Corre, por favor! ¡Corre, corre, Michi! ¡Corre, corre, Michi! ¡Corre! Creo que le doy a él Creo que le doy a él Creo que le doy a él Corro yo Corro yo Corro yo Vale Voy a jugar un poco Cerda Es que aquí está el lanzacohetes, tío ¿Pero qué tengo... ¿Qué hago? ¡Ay! Me da mucha rabia Es que el arma que tengo Me gusta mucho Vale Voy a meter solo un bajocazo Al helicóptero y ya Porque me están matando También mascotas, tío ¡Guay! ¡Lo esquivó! ¡Lo esquivó! ¡No! ¡Lo esquivó! ¿Por qué no le hago nada, tío? ¡Es Dios! ¡Ok! ¡Vete a la mierda! Paso Paso Ahora sí voy a usar botiquín, tío Ahora sí voy a usar botiquín ¿Cómo le meto otro Zambonjazo a este, tío? Voy a revivir a... ¡Guau! Me pilla muy mal Vale Me quedé sin bala Ya está El destino no quiere Que use esto, tío ¡Guau! Tío El helicóptero me va a dar Muchos problemas Y no sé a quién me ha matado No sé a quién me ha matado, tío A Michi Y a Maximiliano A los dos ¡Guau! Pero Maximiliano ya sí que está muerto del todo Guau, tío ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! El resto de la partida es sin Maximiliano, ¿eh? ¡Vamos! ¡Al fin, tío! ¡Ha tenido que morir Maximiliano! ¡Hala! Ahora se me enciende la rata ¡Madre mía! Ya os lo juro Que estaba llegando a un punto De decir ¿Cómo Lo Hago? ¿Qué es eso? ¿A que no le dé comida A los animales? ¿Estos qué? ¿Son amantes del oso O qué? Tiene pinta ¡Ay! Me han dado algo En el menú de personalización ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cromos de béisbol! Vale, voy a mirar un par de cosas Obviamente Obviamente Voy a comprar munición Vender Vender Buena mierda me han dado ¿Y esto? Pues yo que sé Venta rápida Vale, no sé ¡Ropa! Me han dado Ropita ¿Y esta tía? No voy a ir de Assassin's Creed Ya fui Una temporadita De Assassin's Creed Vale ¿Qué es lo que me han dado De ropa? No me han dado nada No me han dado Nasty De plastic, tío ¿Este? Sí, hombre Voy a ir así de fea Anda Para tu casa Quiero una máscara No, no tengo dinero Con nada Me quedé sin máscara Vale, tío ¿Y el oso? Oye Es que no hay ni misiones aquí Vale, ahí Vale Vale Si no se cae este No puedo hablar con él Vale Te persiguen Ya sé que me persiguen Ya sé que me persiguen Obviamente Quiero hablar contigo Chavalín Ya lo sé Me alegra ver que la secta Ya no adiestra aquí a los lobos Para sembrar el caos Además Están llevando a esos lobos locos A la vieja cerrería Para que vigilen A los prisioneros Teníamos un oso Llamado Cheeseburger Cheeseburger Y comprobarlo Y comprobar si está bien Eso sí Pilla antes Algunos salmones En el estanque Dáselos a cheeseburger Y lo tendrás comiendo De la palma De tu mano Vale Llevo 20 minutos De vídeo Yo creo que vamos a dejar El vídeo por aquí No me apetece Hacer vídeos Qué mal rollo Tío Qué pasa Ay qué bonito Este me gusta mucho Pero este cabrón no ¿Pero qué es esto? Muy pesado Muy mal rollo Tenías que haber venido Tenías que haber huido El mundo es débil Sumiso Hemos olvidado Lo que es ser fuertes Los héroes Solían ser dioses Y ahora son unos Descreídos Débiles Frágiles Enfermos Qué asco tío Son zombies En animales Y luego nos sorprende Ir a la deriva Pero la historia Reconoce el sacrificio Para que la manada Siga siendo fuerte La vida de la mayoría Importa más que las vidas De unos pocos Así sobrevivíamos Lo olvidamos Ahora Lo vamos A pagar caro Ahora La caída Es inminente Las vidas De algunos Importan más Que las de la mayoría Cuando esta nación Que no conoció el hambre Y la desesperación Se sume en la locura Estaremos listos La manada Será Sacrificada Haremos lo que haga falta ¿Qué es esto tío? Tío Tío Parece un juego De miedo Tío Parece un juego De miedo No eh Yo no voy a jugar A esto eh Lo siento mucho No tengo ni armas Entrenar Cazar Matar Sacrificar Tío Pero Vamos a ver Pero qué fumada Es esta Me está dando Muy mal rollito Me está dando Muy mal rollito ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero si parecen El demoniado Eliminación Eliminación Filipollas Muérete Tengo arma Pero bueno Pero 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 Habéis visto Que Es fuego Matar Sacrificar ¿Qué es humo? ¿Cómo que es humo? ¿Cómo que es humo? Eh No sé qué está pasando Sacrifica al rebaño ¿Qué rebaño? ¿Qué dices? Soy un lobo No soy una ovejita No te pares Que no me estoy parando Pesado Uf Amo a los lobos Pero me está dando Muy mal rollito Que me pongan Todo el rato Imágenes de lobos así Buah Me está dando Muy mal rollo Tío Me está dando Muy mal rollito Esto eh No me está haciendo Ni puñetera gracia No sé ni dónde apunto Ahora esto Esto aquí no estaba Tío ¿Qué es esto? ¿Un juego de miedo? Bien dicho Sé que te voy a cazar Yo a ti la cabeza Tío ¿De qué va? Estoy flipando Tío No entiendo De qué va No sé qué está pasando Solo sé Que estoy flipando Solo sé Que estoy flipando Tío Vale Vale ¿Qué hago ahora? Me estoy rayando un huevo ¿Eh? Ahí está Muy tibia las señas Esto acumula polvo desde hace días Volker abre las ventanas Sí señor Que alguien apague esa jodida música Es un sesuli ¿Cuándo lo atraparon? ¿Por qué nos molestamos? ¿Están muertos? Tú compruébalo ¿Por qué siempre me tocan los fiambres? Hostia puta Joder Una viva Cualquiera Por el camión Sí señor Dios Cuánto lo siento Échame una mano Chico Eli No será Sí ¿Pero qué hace aquí la agente? Y a que me cogería cariño Como nosotros Vas a ponerte bien Whitey te cuidará ¿La llevamos al cubil del lobo? ¿Dónde si no? Hasta a mí no le hará gracia No te preocupes por también Se le pasará Buah Tío Por un momento parecía un juego de miedo ¿Eh? A mí es que Los rollos tétricos Me Buf Me erizan los pelos Soy muy miedica Lo acepto Soy una Cobarde Brutal A mí el rollo paranormal Me da muy mal rollo Me interesa mucho Pero me da mucho yuyu Bébete esto Se te ha ido la puta olla Escúchame Whitey y yo accedimos ¿Accedisteis? Oye, oye Yo como mucho Era un observador neutral Es una estupidez Y una temeridad Lo sabéis bien ¿Qué debía hacer? Dejar que muriera Qué cabrona Vete a saber tú El tiempo que ha estado En esa sala He visto lo que le hace a la gente Tú no No puedes confiar en ella Eso me dijeron de ti Pero no les hice caso Fin de la discusión La necesitamos No hay más que hablar ¿Entendido? Hasta luego Pues sí Se lo ha tomado muy bien Largo Pero si no he hecho nada Me gusta el tatuaje Que tiene el brazo Hablaba en serio Te necesitamos Descansa un poco ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vale ¿Qué hago aquí? ¿Alguien me lo explica? Me gustaría hablar Pero Eli quiere decirte algo Vale gente Pues voy a dejar el vídeo por aquí Me ha dejado flipando Consciente Y Eli quiere decirte algo Que ya lo sé Pero no me apetece irá Ahora Vale gente Pues voy a dejar el vídeo por aquí Me ha dado muy mal rollito La verdad Espero que les haya gustado Y así dejar vuestro like Y vuestro comentario Y activar la campanita Chaito ¡Gracias!